Upla, aquí me olvido esto. A ver, buenos días compañeros Facebook, compañeros Instagram, hoy estamos los martes con François número 10, sesión número 10, o sea que llevamos más de dos meses con esta sesión cada martes, o sea que gracias por los que nos siguen, gracias por aquí todo el equipo Google Banker que está conmigo, pues arrancamos sesión con François, martes con François número 10, hoy hablaremos de por qué cuando un propietario pide a una inmobiliaria una tasación y que luego pide a otra inmobiliaria otra tasación, pues a veces hay una diferencia muy grande entre estas dos valoraciones. Hoy hablaremos de esto, pero antes de hablar de esto, allez les bleus, allez les bleus, ce soir gran partido de la selección francesa, semifinal para ganar contra Bélgica, o sea que aquí les diables rouges los franceses, les coques bleues, vamos a ganar. Bueno, dicho esto, allez les bleus, ahora hablamos un poco de lo que nos interesa, de sector inmobiliario y de por qué, cómo es posible que en España cuando un propietario llama a una agencia y luego llama a otra pues le sale tanta diferencia a veces en tema de valoración. Hemos estado hablando, hemos estado mirando Facebook ayer y vi una discusión entre, bueno, entre dos agentes inmobiliarios que estaba explicando que había ido a tasar una propiedad en, bueno, en Calafel justamente y le había tasado la casa a 300 mil y el propietario le dijo que otra inmobiliaria le había tasado en 500.000 euros la propiedad. O sea, que poca broma, o sea, que casi el doble. Entonces, ¿por qué realmente pasan estas cosas? Entonces, en España estamos aquí en un mercado que por desgracia le falta este profesionalismo porque en Estados Unidos, por ejemplo, este no pasa. En Estados Unidos, una propiedad, una agencia, no hay una diferencia más que un 5 por ciento entre dos tasaciones. Aquí pasa este problema. Entonces, ¿por qué pasa esto? Uno, porque a veces es una política de empresa. Tenemos agencias inmobiliarias, redes inmobiliarias, por la falta de producto que hoy tenemos en el mercado, pues que tienen que captar a toda costa, a cualquier precio. Y esto hace que no mandas el agente inmobiliario, mandas el propietario o, peor dicho, el agente inmobiliario sobrevalúa de manera, o sea, que sobrevalúa la propiedad con él, con la idea de captar la propiedad y luego pues el tiempo haga su labor, a lo mejor de venderlo en un tiempo lejano, pero está dispuesto a captarlo a cualquier precio. Y entonces, esto porque uno es una política de empresa. Punto número dos, por falta de experiencia. O sea, que hay muchísimos todavía asesor inmobiliarios que van a ver una propiedad y por falta de experiencia se dejan guiar por el propietario. O sea, que ellos no deciden, preguntan, bueno, usted propietario ¿qué precio quiere? Pues, ok, lo entró en este precio. Yo creo que se puede conseguir este precio. Pues, usted decide y al final lo importante otra vez es captar. Tercer opción, falta de conocimiento local. Nosotros en Coalbanker insistimos mucho sobre la especialización por sector. Entonces, si uno no conoce realmente los precios de la zona y no se especializa en una zona, pues pasa lo que pasa. Es que no eres suficientemente habilitado a dar una valoración y te puedes equivocar porque estás en una zona que no controlas muy bien los precios, no sabes las ventas que se han hecho, no sabes el stock de propiedades que hay y entonces por falta de conocimiento local, pues te puedes equivocar en tu tasación. Y cuarta opción, y esto está llegando hoy, de hecho, esta diferencia de tasación inicial, lo que le he dicho en mi charla inicial de 250.000 y de 500.000 de lado, es por estas famosas empresas inmobiliarias que se llaman PropTech, que dicen que van a revolucionar nuestro sector, que llegan con una base, usted entra a los metros cuadrados, no necesita venir a ver la propiedad y le saca una valoración en base a un análisis comparativo de mercado, sin ninguna atención personal del broker. O sea, que esto puede hacer que hay tantas, tantas diferencias entre una valoración y la otra. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué usted propietario, qué los propietarios tienen que hacer para evitar estos problemas? Pues, están, tienen todo el derecho, todo el derecho de pedir un análisis comparativo. Señor broker, usted me viene a ver, señor agente, me viene a valorar mi casa, perfecto, pues, necesito un análisis comparativo de mercado. Hoy no es tan complicado hacerlo, muy poca gente lo hace. Luego, este asesor tiene que tener una gran experiencia del sector inmobiliario. No vale un junior que entra y que piensa que se lo cree todo y que hace hace valoraciones así y quiere que el propietario esté contento. No es esto. Somos profesionales. Tenemos que analizar, analizar de manera comparativa la propiedad, uno, y luego, después, tenemos que tener una experiencia nosotros, nuestra, del mercado, de lo que se ha vendido, haber vendido alguna propiedad. No puedes controlar todo el mercado, pero puedes informarte de las ventas, de las propiedades, de las que se ha retirado del mercado. Y luego, tienes la experiencia de tu equipo. Si tú no tienes tanta experiencia en este sector, después que hayas hecho el análisis comparativo del mercado, pues, déjate ayudar por tu equipo, por el equipo de tu agencia. Y así, entre todos, conseguimos realmente una valoración la más acertada posible. Que no quiere decir que esta valoración le gustara al propietario, pero, por lo menos, es una valoración honesta y profesional. Entonces, esto dicho, lo que quiero decir es esto dicho. Un asesor inmobiliario tiene que asesorar a su cliente. No, es como si usted vaya, se vaya al doctor, y el doctor, y usted le dice al doctor, señor doctor, yo sé lo que tengo. Tengo una fiebre, tengo una gripe, me tengo que medicamentar estos medicamentos, esto es la posología que tengo que hacer, y en diez días estaré listo. Gracias, señor doctor. Deja hablar al profesional. Ya sé que los estudios no son los mismos, pero, por lo menos, el profesional tiene una experiencia y tiene que demostrar. Lo que sí que es complicado, a veces, es poder demostrar que la tasación, que la valoración que un profesional hace, está en línea con las expectativas de los propietarios. Y, al final, es muy normal que un propietario no esté de acuerdo en el primer momento con el asesor inmobiliario. Pero hay que intentar que esta diferencia no sobrepase los 10-15%. Y luego es el trabajo del asesor inmobiliario explicando las visitas que se ha hecho, explicando el número de vistas que hay en los portales, explicando el feedback de los clientes, en poder un poco reducir las expectativas del propietario. Pues es muy difícil que un propietario, en una primera reunión, aunque se ha hecho un trabajo excelente de análisis comparativo, un trabajo de explicar el mercado, pues el propietario sigue pensando que su casa vale más. Entonces, no pasa nada. Siempre puede haber una pequeña diferencia. Además, se sabe perfectamente que en España hay el concepto de la negociación. O sea, que muy poco producto, al final, se vende al precio estipulado. No quiere decir que ningún producto se vende al precio estipulado. Hace un tiempo, alguien me preguntaba, bueno, en general, en España, los precios se pueden negociar un 10 o un 15%. Pues no es así. No es así. Hay propiedades que se compran a precio porque están a precio. Entonces, no se trata de negociar un 10 o un 15% porque están a precio. Y hay propiedades que están sobrevalorados un 30%. Y aquí se puede negociar lo mejor un 20%. O sea que, cuidado de hacer un poco el amalgama entre que en general se negocia un 15 o un 20%. Los precios en España no es así. Sobre todo hoy en un mercado que falta producto. O sea que realmente es muy importante conseguir y optimizar los conceptos de valoraciones e intentar hacer una valoración lo más profesional posible. ECO. Bueno, yo creo que hoy es lo que os quería comentar. Quería explicar un poco la diferencia que puede haber entre dos valoraciones de inmobiliarias. Se debe mucho, yo diría, uno a política de empresa. Unas empresas pues dicen claro que, oye, a mí me da igual. Hay que captar y a cualquier precio. Y luego hablaremos con el propietario para bajar el precio. Y luego hay la manera profesional de explicar análisis comparativo, mi experiencia, y a lo mejor se sale con una diferencia de 10%. Pero luego es todo el trabajo del comercial, del buen asesor, de reducir poco a poco esta diferencia entre lo que está dispuesto a comprar el mercado y las expectativas del propietario. Ahora bien, no puedes pretender si eres un agente inmobiliario sin ningún soporte, sin ningún seguimiento, después de uno, dos, tres meses después de haber entrado en el mandato, que el propietario no haya oído más oír de ti, decirle que hay que bajar la presión. Esta bajada de presión, esta argumentación con el propietario se gana siempre y cuando has hecho tu trabajo de seguimiento a lo largo de este, bueno, desde el momento que has conseguido el mandato hasta el momento de realmente de volver a sentarse con el propietario para volver a hablar de presión. Todavía muchísimos agentes, una vez que han firmado el mandato, se olvidan del propietario. Y luego, de repente, se despiertan, llaman al propietario, señor propietario, hay que bajar presión. Pues oye, si no me has llamado desde hace tres meses, ¿qué caso te voy a hacer? Bueno, chicos, nada, ha sido un placer. Viva la France. Semifinal esta noche contra Bélgica. Y luego esperemos, pues, el domingo una final contra, por qué no, nuestros amigos ingleses. Ha sido un placer esta retransmisión. Espero que os haya gustado. Sesión número 10 acabada. Y nos vemos el próximo martes para sesión número 11. Muchísimas gracias a todos. ¡Hop! 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 ¡Y aquí! ¡Adiós! ¡Hop! 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 ¡ Gracias.